Ok, buenas tardes, buenas tardes. Tengo el placer de platicar acá con la familia Barahona. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, caballero? ¿Cómo está? Bien. ¿Todo bien? ¿Y usted, señor? También, bien. ¿Su nombre? María Catalina González. Niña María. ¿Su nombre, amigo? Miguel. Miguelito. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Recibieron lo que esperaban, ¿verdad? Una canastita navideña. Qué bueno, que nos alegra. ¿Algo que nos puedan decir acá? Gracias, Disma. Disma, El Salvador, a Cabal y a la señora Catalina Martínez, que es la que les manda esta canastita, que yo en un video que mi amiguito Miguelito me dijo, no me vas a regalar una canastita, aquí estoy con mi mamá y venimos acá y queremos ver si nos regalan una canastita. Bueno, aquí está la canastita navideña. Nunca es tarde, ¿verdad? Para poder tener el milagro. Así es de que este día se les ha hecho entrega de su canastita navideña. Para que a ustedes les pasen una navidad felices también, ¿verdad? Acá en la Plaza Libertad y en su casa. ¿Y qué tal? ¿Usted no baila? ¿Cómo no baila? ¿Usted es el bailarín? Sí. Ajá. ¿Y cómo le dicen acá? No, no tiene... El colochón le he puesto. El colochón. El colochón. El colochón. Sí. Ya, ajá, ya. ¿Y de dónde vienen? Vienen en... De Cantón Guadalupe a Popa. Ah, Popa, Cantón Guadalupe. Sí. Ya. Vamos dos dólares para acá. ¿Dos dólares? Está lejos. Sí. Y la otra cobra un dólar. Ajá. Y está lejito. Ahí de la avenida son cuatro dólares. Sí. ¿Entre los tres? Sí. ¿Y usted no baila? No, yo no. ¿Por qué no le gusta? Debería tirarse la bailadita que sabemos le sale una bendición por ahí aparte, ¿verdad? De alguien. Cabal, cabal. Miguelito no baila, Miguelito. No, tampoco. ¿Por qué, Miguelito? Contame. No te gusta. Ajá. Solo venía a disfrutar acá del ambiente. Sí, a ver. Ajá. A ver a la Yajaira. Ajá. Ajá. Mira, Miguelito. Mucha pelea, ¿va? Ajá. Mucha pelea, la señora. Sí. Ajá. ¿Y a vos no te gusta pelear, Miguelito? Ajá. No, no. Ajá. No, verdad. Ustedes son bien tranquilos. Ustedes son bien buena onda y pasan bien tranquilos. Cabal, qué bueno. Me llega. Ajá. Miguelito, ¿y por qué no te tiras a la bailada? No, no te gustaría bailar ahí el rato. ¿Verdad? Cualquier ratito vas a bailar. Sí. Está bueno, Miguelito. Me llega. Está bueno. Yo venía, el chiquito aprendí a bailar. Sí, verdad. Sí, sí. Cabal. Yo de todas canciones podía, teino, yo podía de romántica, de la otra. Ajá. De todas. Tomó en un tiempo, ya no toma, ¿verdad? No. Ya no. Antes que le juntara. Mire, yo ya no. Antes que le juntara conmigo, se tomaba. ¿Verdad? Ajá. ¿Usted lo hizo cambiar a este hombre? Él lo cambió, yo solo. Está bueno. Sí, sí. Tengo 10 años de estar juntos. Sí, porque voy a andar tomando. A la larga afecta mucho. Primero el mona y después la salud, ¿verdad? Sí. Así es, así es. Ajá. Estamos cumpliendo 10 años de estar juntos. Ajá. Ah, qué bueno, que me alegra. Que ya tengan un buen tiempo, ¿verdad? De estar juntos. Cuando vine aquí, yo solito venía, ¿verdad? Ah, de veras. Sí. O sea, que tiene bastante de venir, pues. Tiene como 15 años ya. 15 ya. 15 años de venir. Sí. Ya, vino bien Zipotón por aquí, pues. Ya. Ajá. Pero a usted le pusieron en un tiempo el pirulino también, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿es cierto? Y le gané yo a él. Ah, ¿se pelearon, se bailaron? Uy, tres. Ajá. Y a los dos le gané. ¿Le ganó? Sí. Ah, ya. A los viajeritos. Ajá, ajá. Y a usted le hubiera quedado el pirulino, ¿verdad? Sí. Sí, cabal. Se lo pusieron al que no era, ¿verdad? Sí, cabal. ¿De qué opinas, Miguelito? Ah, ¿ah, que sí? Sí. ¿Estás contento, Miguelito? Sí, gracias, Miguelito. Por tu bendición, mira, qué bonito. Qué bien, qué bien. Bueno, que nos alegra haber platicado con ustedes. Sí, vamos a la llegada. Ajá, cabal. Sí. Sí. Bueno, le vamos a dar la gracia a la niña Catalina Martínez, que, en verdad, es la que vio el video y me dijo, hay que entregarle a ellos también su bendición, ahí me lo buscas. Sí, por el tiempo que está hasta aquí, nada le han dado. ¿Nada le han dado? Nada, amigo. Ajá. Ni lo he dado. Ajá. Nada, ni cinco le han dado a él nada. Ajá. Pero miren, ya vente. Ya estamos la bendición, gracias. Gracias a Dios, verdad, gracias a Dios, que ya se han tomado en cuenta, ¿verdad? Ajá. Y también que traigan a Miguelito. ¿Cuántos años tienes, Miguelito? Tienes 35 años. 35 años, Miguelito. Ajá, casado, acompañado, soltero, viudo. Ajá, jajá. Esperando herencia. Ajá, jajá. ¿Vas a venir a debutar? Bueno, pues, bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Gracias por, verdad. Ahí estamos, ahí estamos. Si le preguntan, Dima, El Salvador nos regaló la canasta. Gracias. ¿Verdad? Sí. Gracias. Nos vemos. Bueno, yo voy a caminar por acá para... Gracias, gracias, gracias. Bueno, aquí estábamos con esta familia, la cual va muy feliz este día, porque recibió su bendición, esa bendición que esperaban. Una vez me dijeron, me dijo, Miguelito, me va a regalar una canastita, y a mi mamá, y a mi papá. Ellos no les dan nada. Bueno, ahí está la bendición. Aquí está el resultado. Gracias, Katy. Gracias, Katy, por... Haber hecho feliz a otra familia necesitada, porque sí, estas personas necesitan también. Muchas gracias por todo. Nos vemos a la próxima. Salud.